Tras las huellas de la historia Para mí fue la mejor entidad que pudo tener este país Porque antes de hacer una escuela, antes de hacer una iglesia, antes de colocar un acueducto Antes de colocar una línea eléctrica, tenía que haber un camino Y todos esos caminos eran hechos por el MOF Antes no existían muchas instituciones que existen ahora Un aspecto que resalta fue su relación con las comunidades Una relación con las comunidades, excelente comunicación Tengo grandes amigos en la zona sur, porque a mí me tocó trabajar en la zona sur Pero tengo más amigos en Pérez y León Y tengo muchos en el Cantón de Buenos Aires A veces era una alegría uno encontrarse con gente que por lo menos había la oportunidad de oírlos La pérdida de su madre fue un momento duro durante la infancia Nosotros siendo niños se murió mamá Y sufrimos de eso, una familia que crece sin mamá Éramos un montón de hermanos, ¿verdad? Éramos un montón de hermanos Y entonces la vida para nosotros fue dura A pesar de que papá nunca nos abandonó Fue una vida muy dura para nosotros Crecer sin el cariño y la necesidad de chiquillos de tener mamá Pero bueno, la vida se fue haciendo así hasta que llegamos a ser grandes todos Tras su jubilación en 2016, el tiempo lo aprovecha He visitado a mis hermanos que por las labores que no tenía Solo los fines de semana podía estar uno en la casa Entonces he visitado a mis hermanos en San José A una hermana en Ciudad Cortés He ido a pescar y he estado con ellos He visitado a mi hermana de Buenos Aires que ha vivido dos años Ha estado medio enferma y entonces ahí a menudo es la que más cerca me queda Y sus días los pasa con tranquilidad Eduardo Torres, bueno, como siempre, el lobo biológico está marcado Se despierta a la misma hora de todo el tiempo Que era a las 5 de la mañana Pero ahí me quedo viendo las noticias A darle comida a los perros A echarle agua a las matas Y después a caminar un ratito Comprar el periódico En la casa llega el periódico en la mañana de la Nación Entonces me la leo La historia de Don Eduardo Torres Lunes 6 de agosto a las 5 de la tarde Y viernes 10 a las 8 de la noche Por TV Sur Canal 14 En una entrega más de Tras las Huellas de la Historia Tras las Huellas de la Historia Personajes, vivencias, anécdotas ¡Gracias!